Quisimos hablar con congresistas, Nacho, porque si una lectura podíamos hacer es que el mensaje que se estaban dando en las marchas no era solo para el presidente, era también para un congreso. Congreso que es el encargado de evaluar y dado el caso, avalar las reformas que está planteando el gobierno nacional. Y tuvimos la oportunidad de hablar con dos congresistas de posturas muy interesantes, como lo dice el profe, hablamos con un congresista de centro, pero hablamos con una congresista de izquierda que tuvimos acá en la ciudad de Medellín. Le preguntamos al representante a la Cámara, Daniel Carvalho, qué lectura hacía él sobre esas marchas que se dieron. Él que se ha definido como de centro, eso nos dijo sobre las marchas. Fueron unas marchas sin duda multitudinarias, por un lado muy pacíficas y bien organizadas y lo más importante muy diversas. Yo vi gente de derecha, de centro y de izquierda, vi médicos, vi pacientes, vi transportadores, vi gente del sector petrolero. En general, nos unía a todos la idea de que estamos preocupados por el rumbo actual del país y por las posiciones que está tomando el gobierno nacional. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el escenario que sigue Nacho? ¿Qué pasará? ¿Qué será lo realistamente o de manera realista mejor lo que va a pasar políticamente en el escenario del país? ¿Y qué debería pasar de manera idealista? Y eso se lo presenté, lo preguntamos a Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, que se definió a sí misma como una mujer de izquierdas y pues eso nos respondió sobre qué debería pasar. Bueno, yo admito que últimamente he estado diciendo que fui muy ilusa porque yo tenía la expectativa de que el presidente, después de las movilizaciones, al verlas tan grandes, tan masivas, pues convocara una conversación con las diferentes vocerías que han como representado esa inconformidad, las organizaciones de transportadores, los médicos, los pacientes, pero pues lo que hemos tenido es una respuesta absolutamente caprichosa y un presidente mirándose el ombligo y creyendo que todo el mundo lo ama cuando acá hay múltiples críticas fundamentadas a su gobierno. Entonces, idealmente el presidente debería asumir una actitud más autocrítica, más humilde y escuchar las voces, digamos, disidentes o críticas del gobierno. Bueno, lo que creo que va a pasar es que el presidente va a seguir y va a insistir en su tónica de estigmatizar a quienes salieron a marchar y que se va a radicalizar aún más y pues ojalá eso no ocurra. Yo me considero una mujer de izquierda y creo que lo grave es que estamos perdiendo una gran oportunidad de cambiar el país. ¿Por qué está usted totalmente de acuerdo con ella? Nacho, porque yo creo que el daño más fuerte que le ha hecho un personaje a la izquierda del país se lo está haciendo Gustavo Petro. Mire, para nadie es un secreto que nuestra sociedad sí necesita cambios y necesita cambios profundos. Los de derecha se han equivocado durante muchos años en el tema de la administración y muchas veces se piensa en un cambio como alternativa. ¿Pero qué nos están diciendo hoy quienes desde la izquierda manejan el país? Estamos más tranquilos con lo de la derecha. Profe. Tranquilamente. Sacamos un trino que yo le doy por orden mía para no entrar mal a leer la cantidad de trinos que salieron porque esto no nos demoraba aquí un rato gigantesco.